Tradición versus versos, la tradición versus versos, de la imaginación al poder, de la imaginación al poder. Tradición versus versos, la tradición versus versos, de la imaginación al poder. Power of love. 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 Estas, sus religiones, le pagan tributo al mono. Tradición versus versos, de la imaginación al poder. Tradición versus versos, de la imaginación al poder. Power of love. 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 Power of love.